Ayer os dije que hoy habría movimiento en las oficinas del Barça y así ha sido. El abogado de Neymar y Bartomeu han llegado a un acuerdo mutuamente beneficioso para el jugador, para el PSG y para el FC Barcelona. Se confirma lo que llevo diciendo semanas y semanas. Neymar ficha y está fichando ya por el Barça. Por otra parte, Coutinho se va al PSG. Termen acuerdo total el que tienen el club parisino y el club barcelonés con una cantidad de dinero más el jugador brasileño.